Esfuerzo, alegría, constancia, inspiración, energía, coraje, espectáculo, imaginación, confianza, respeto, pasión, futuro, unión, confianza, defensa, emoción, respeto, garra, pasión, perseverancia, compañerismo, generosidad, actitud, emoción, alegría, volar, superación, intensidad, victoria, lucha, ilusión, motivación, cohesión, resiliencia, coraje, riesgo, disciplina, sacrificio, ganancia, actitud, juego, ganar, sueño, lucha, fiesto, sentimiento, amistad, locura, determinación, sueño, siente.